¡Qué grande, mi fuerza de marrilla! Así, valiente, así. Este es un poquito. ¡Mena, mi arma! Eso es. Mena, un poquito, ¿eh? Mena, mi arma. ¡Huele, huele, huele! ¿Te mata, mena? ¡Mena! Hay que pelearse. ¡Huele, huele! Perdón, le camas, mi arma. ¡Mena, bien! ¡Huele, huele! ¡Mena, un poquito! ¡Venga! ¡Huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Poco a poco! ¡Huele, huele! ¡Dale, me los pasos! ¡Huele, huele! Y ahí se detiene el paso, como pueden ver ustedes, después de esta primera chicota desde el interior de este convento de Santo Domingo, la dificultad está para superar el cancel, ya una vez superado, pues ya se dispone todo para poder perfectamente continuar con su recorrido. Un exorno floral exquisito, una vez más el de este paso de la Virgen del Rosario. Observamos en distintas flores, en tonos tanto blancos como crema, rosas, margaritas, observamos también algunas puntas de barras de nardo. La verdad es que es un exorno muy bonito, exquisito como siempre y la verdad es que muy cuidado este repertorio y este exorno floral por parte de esta hermandad del Rosario de los Montañeses que un año más, el 12 de octubre, sale a las calles de nuestra ciudad a 7 de la tarde, 21 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Onda Jerez Radio en el 101 de la banda de frecuencia ambulada y de Onda Jerez de Televisión. Estamos en simultáneo, tanto en una como en otra, llevándoles pues esta jornada cofrade que hoy se está viviendo en nuestra ciudad, igual que hicimos en el día de ayer donde el agua desgraciadamente pues no permitió contemplar todo lo que era nuestra intención. Hoy pues parece que vamos a tener un poquito más de suerte. El paso que flota muy suavito. ... ... ... ... ... ... ... Sigue la mano, sigue la mano. 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 Bueno, buena ahí. Bueno, ahí. Aún, te maté, hijo, un pelín. Aún. Bueno, bueno, va. Bueno, ahí. Eso. Al frente, al frente, si, si, al menos. Ahí canta, hijo. Bueno, mena, bueno, bueno. Bueno, mena, bueno, bueno, mena, bueno. Sí, mena, bueno ahí. Aún, te maté. Le he hecho atrás poco, poco, sárvito. Aún. Bueno. Aún, te maté. Hay que ser de casa. Otro punto para tú, más que yo. De los paramos, de los paramos. A ver, a ver, a ver. Oida la pendiente de la calle. Dando, dando, dando siempre. Vamos, pero vamos. Pelícale ahí. A la senda. A ver, gente. A ver, gente. A ver, gente. Gracias por ver el video.